Saludos, saluditos. En esta ocasión nos acompaña Vilmita, la primita de Chispita de Luz. Por acá está con su pequeño muchacho, Mateito. ¿Saben que aquí vive Mateo también? ¿Aquí en el pasaje? Es hermanito de una niña que se llama Nicole. De ella. Ajá, de ella. ¿De qué niña que fue? Sí. Ahí está. Sí, por ahí está Nicole. Correcto, así es. Es hermanito de Nicole y se llama Mateo también. Sí, Mateo, Mateo, mira. Sí. O sea, ¿podemos ir a conocerla? Vamos a conocerla. Vamos a ir a conocer la tía de Mateo. ¿Voy a tía de Mateo, mira? Por aquí están las pupusas que hemos encargado. Nos dicen que ya están listas. Buenas, ¿qué tal? Ya están, ¿verdad? Solo los dos dólares que acabo de encargar faltan. Solo eso faltan. Ok, vamos y regresamos en unos diez minutos o menos, ¿les parece? Entonces ya están, ¿verdad? Sí, el verón y ahora están. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ah, pues mire, ella es tía de Mateo. ¿Verdad que sí? Es que el niño se llama Mateo también. Ah, también. Sí, por eso. Aquí está acompañándonos Mateo número dos, aunque nació antes. El más chiquito. ¿Verdad? El otro Mateo es más pequeño. Sí. Aquí estamos acercándonos. Hasta donde Don Marvin nos manda, como siempre, su padrino, Don José Martínez. Por aquí tenemos a Don Alexander. Don Alexander. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está creciendo su boquita, verdad? Esa es la suya. Sí. ¿Mire? Bien educada. Mira, mira, está saludando. ¿Ya ves? A Mateo quiere cornear porque... Usted le ha enseñado a que sea educada. Sí. ¿Cómo le dice? ¿Tienes que saludar cuando veas a las personas? Sí. Llama a la mamá. Está bien. ¡Mamá! Oiga, mamá está diciendo. ¿Quién es la mamá? ¿Usted le ha conseguido una mamá? ¿Usted es el papá, vea? No. Ah, pues le está pidiendo que le consiga una mamá, mire. Sí. ¿Al ratito? Sí. Tiene sed quizá. Le dan agua en el día, ¿no? ¡Mamá! Oiga. Mamá le dice, ya ves. Búscame una mamá. Le dice. ¡Mamá! Él es el hermanito de las niñas. ¿Le acabamos de ver? Sí. Ah, ¿que la mamá le va a hacer la comida? Sí, sí, sí. Hacerle comida iba a su mamá porque dijo, ¡Ah, ese muchachito come los plantos! Ese muchachito cuando viene de trabajar dijo, trae un hambre que se vuelan sus 10 tortillas, ¿es cierto? No. ¿Cuántas se come? ¿Cuántas se come? Dos. Solo dos. Sí. Miren. Ahí está desesperada por usted. Salud. Bueno, nos vemos, cuídese. Él la cuida. Sí, él es el cuidador. Lo espera, miren, bebé. Hola, ¿cómo está usted, jovencita? ¿Para qué le queremos presentar a alguien? ¿Vienen paro pregado? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí está Chisplita de Luz, puede saludarla. Por aquí está su primo y su prima. Aquel es penoso. Pues le decimos Michelle en los videos. Le decimos Michelle en los videos. ¿Verdad? Sí. Mucho gusto aquí de paracaídas, de lucha. A tratarla. No, para nada. Así es que por eso no nos convocamos, porque hemos andado bien ocupadas, ¿verdad? Ni tiempo de convocar quedó, pero igual están invitados. Para donde más, bien vamos ahorita que nos está esperando. Nadia no va a ir, ¿no sabe? Bien, alistándose. Alistándose, ok. ¿De qué le gustan las pupusas a ustedes? A mí me da frijol con queso. Ah, pues pásenla encargando a su tía para ustedes tres, que no se de qué gidan las que se van a comer, porque ya las estoy pegando ahorita, por favor. Ok. Bueno, pues seguimos. Continuamos, Mateo. ¿Vas? De acuerdo. Vamos a visitar a don Marvin. Marvin. Claro que sí, aquí el joven Mateo nos hace el favor de entregarle el sobrecito, ¿verdad que sí? Sí. Ya tiene experiencia en eso, ¿eh? Gracias a todas las personas que están en sintonía de El Salvador. Muchas gracias por ver nuestros videos, por su apoyo, por dejarnos sus comentarios. Saludos a todos los del chat por ahí. Gracias por sus comentarios, por motivarnos día a día a continuar en este proyecto que beneficia a muchas personas. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus apreciables familias. Bueno, y por aquí se nos unió señorita Naye. ¿Cómo estás, señorita Naye? Bien. Adiós. ¿Qué se siente conocer a Chispita de Luz? Bien alegre. ¿Está alegre? Sí. Trabajó con mucho esmero en el cartel. Ay, no enseñamos el cartel. Lo vamos a enseñar. Hicieron buen trabajo. Muchas gracias. ¿Quiénes más trabajaron en el cartel? ¿Quiénes más? Yo, Nicole, y Genety, y Chico, y la Andrea. Ellos cuatro nos llegaron. Ah, ok. Bueno, pero hicieron buen trabajo. Pero la cosa no comió. Vamos a enseñarlo quizás en un momento más. ¿Qué? Y estamos por llegar a nuestro destino. Por ahí está Don Marvin esperándonos para recibir su ayuda de parte de Don José Martínez. Ajá, niños. Ay, una palomita. Ah, qué bonita. No, no sabía. Y el padre era un gatito de mi gata. Ay, ¿en serio? Y en la mañana una paloma andaba adentro de mi casa y me me la agarró. Ay, qué emoción. Pero a la ceña por andarla agarrando y le dije que me la prestaría y yo no me lo he sentado aquí. De verdad. Bueno. Y voló la paloma. Ya. Y voló. Bueno, por ahí está Don Marvin. Ahí viene en su bici. Don Marvin. ¿Cómo le va, Don Marvin? Bien. ¿Cómo le fue en su clase? Pues, la verdad, bien. ¿Qué tema vio ahora? Solo uno que se acuerde de un tema. No me parió de ninguno que no me dejaron tareas. Bueno. Ahí está viendo el padrino. Así es que la próxima ojalá se acuerde. Vaya. De acuerdo. Aquí le vamos a entregar el sobrecito de parte de su padrino. Por ahí está Don Mateo ayudándonos con la entrega. para que nos diga cuánto le viene ahora. Mira. Mira. 46 dólares. 46 dólares. ¿Qué le quiere decir a tu padrino? Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y que Dios lo pide y lo guarde a él y a su padrino y Dios lo bendiga mucho. Vaya. Vamos a despedir este video dando las gracias a Don José Martínez, a Don Mateo por acompañarnos a su mami Vilmita. Bueno. Saludos. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye.